Y muy buenas a todos gente que les estáis, soy MrCrelo10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo muy tocho y es porque como ya sabéis hace poco, hace unos 2 o 3 días empezó el... Bueno, estuvimos haciendo el showdown, el modo de juego este para hacerte puntos y conseguir al final un premio en pagos Del 1 al 100 pues consiguen pagos y gente, como ya sabéis hice 3200, 3300 puntos y hoy han dicho los resultados Y puedo confirmar ante todos ustedes que he quedado el top 100 de Europa, o sea, what the fuck, top 100 de Europa, top 1 de España, vale Soy el único de España que ha quedado en el top 100 y la verdad es que es increíble, o sea, quedar justamente en el top 100 Me he llevado un total de 7500 pavos, vale, todavía no me los han ingresado a la cuenta, pero supongo que en esta semana Pues me lo ingresarán en algún momento, vale, ya lo veremos cuando me lo ingresen Pero hemos ganado 7500 pavos con 3300 y pico puntos y quedando el top 1 de España en este showdown La verdad es que, sinceramente, puse por Twitter que no estaba contento con mi resultado Porque las primeras partidas morían al principio, las últimas partidas morían al principio 3 veces seguidas Entonces, sinceramente, es una locura, es una locura haber conseguido el top 100, justo top 100 Y, no sé, sinceramente, os quería dar las gracias a todo el mundo que me ha apoyado por Twitter Porque estuve colgando foto a foto todas las partidas que iba jugando Todo el mundo, gracias a los que me seguís por Instagram y me deis apoyo por allá Muchas gracias a todo el mundo que me deis apoyo por todas las redes sociales Porque la verdad es que estar 25 partidas constantes, concentrado, yendo a por la victoria es complicado Y nosotros, pues, obviamente no conseguimos 25 victorias, conseguimos 14 de 25 Pero con esas 14 victorias y todos los resultados de las otras hemos conseguido quedar el top 100 de Europa Así que sí, gente, no quería dejar un vídeo súper corto de dos minutos solo diciendo el tema este Así que he caído en pisos picados, ¿vale? Y me he hecho una partida Me he hecho una partida, sinceramente, extremadamente buena O sea, sinceramente, una partida la cual no me hago las kills que me he hecho en esta partida Desde hace como dos meses Para que veáis la locura de kills que es, ¿vale? Yo solo digo que tiene dos cifras las kills y el primer número es un 2 Luego ya, ya veremos cuántas son, ¿no? Pero es una partida muy tosa en pisos picados Así que, gente, os dejo con el vídeo, espero con mole dejar un licazo Y nada, gente, lo he dicho, muchas gracias a todo el mundo Somos top 100 de Europa en este showdown Y seguramente participemos en algún Summer Skirmish Por quedar en el top 100 de Europa Así que nada, gente, le daremos caña a Ayatopa a esas partidas Y a ver si podemos conseguir tops muy guapos En fin, gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en la próxima Chao, chao Voy a caer en el grande de la derecha en la puerta, creo yo O va uno ya, no me diga eso, tío No lo van a ver Vale, directamente hacia este edificio Nice Uh Me gusta Me gusta esto Hay gente ahí A lo mejor hago primero a ponerse, eh Antes de a poner todo el de aquí arriba Hay dos aquí Tengo una de material, tío No Bro ¿Qué haces? No, eh Vale No No tengo mats, tío Vale Voy a intentarme curar Va a venir el tío Va Ya está Estoy muerto Vamos Madre mía, que eroro La Virgen Santa Ok Nice Muy buen comienzo Oye, sin material, tú Mira, lo que tenemos por aquí Tenemos esto, tenemos esto Y Valida Vale, hay un tío con una Con una de estos, eh Con una ¿Por esto? Vale Ok, seis kills No hemos empezado nada mal, la verdad La partida Y es bastante tocha, eh Porque han venido todos a por nosotros No hemos tenido que buscar a nadie Así que no nos hemos tenido que mover mucho, ¿sabes? Pillamos las caras Más gente aquí, tío Muerto Y hay otro más todavía, eh Vale, está aquí Ok Ocho kills Nos quedan treinta y cinco Esta partida puede ser interesante, eh Vamos a ir a por los cofres de... De la ciudad O sea, de la ciudad De nueva Que digo De la de esto De la... Del edificio nuevo A ver Ok Aquí están los cofres sin coger Creo que todavía Creo que todavía es que queda gente por aquí Creo, a ver si no hay algo Me la callo Me ha visto, creo Ok Matamos Nueve kills Y nos quedan todavía treinta personas Ojito con la partida Ojito con la partida Vale Vamos a seguir mirando a ver si hay alguien más Es que yo creo que hemos matado casi todos, ¿sabes? Los que han venido aquí a piso Entonces, no sé Lo hemos hecho muy bien Un comienzo excelente Esto por aquí Quiero un poquito... Buah, esto me va a venir el de lujo La verdad Voy a pillar un poco de palés De esto Si nos piramos Bueno, estamos en todo el centro encima Qué suerte hemos tenido Vale, esta partida es muy tocha Podríamos hacernos incluso 20 kills La verdad Vale Ok Vamos a darle caña Esto por aquí Esto por aquí Eh... Tiene que venir gente de caserío Porque caserío ha sido la segunda ciudad Así que vamos a ir dirección hacia allá Hacia caserío La primera ciudad ha sido caserío Así que de ahí tiene que venir bastante gente Que ha caído, ¿sabes? Mira No, hombre, no ¿Dónde va? ¿Tú que se pira? Bro No me digas que se va a meter aquí dentro Tío, me quedo Vale, tío Vale No sé, era un poco pesado La verdad Era un poco pesadito El tío estaba ahí Spameando bala a muerte Esperaba que fuese a recargar Para rematarlo Y a muerte Pero, ostras, tío Qué asco, la verdad No me gusta la gente Que se encierra en casa, ¿sabes? Porque entonces no puede hacer construcciones Ni PvP de construcción Ni nada No puede hacer absolutamente nada Y eso no me mola A mí Una de las cosas que me gusta en este juego Es construir a muerte Y Tenemos una lanzaera ahí De ese buen señor Que la vamos a utilizar otra vez Para buscar gente Tenemos también una llama ahí Que no me he enterado Voy a ir a por ella Más que por los materiales Ahora mismo Por el Por el hecho de De que se me escucha el WhatsApp ¿Qué pasa? Ok Vale, tenemos cofre también atrás En el camión Ahora iremos por él Se me escucha el WhatsApp de fondo Eh Así llamamos la atención a la gente Lo que quiero es que la gente me escuche Y venga por mí O sea, no Ese es mi plan No voy a coger este cofre No quiero nada Que bueno Un escudo Si me da un escudo Pues mira Un escudo X Tío, ¿qué pasa? Esta partida es la partida Tal cual La partida O sea No hay nada más Vale, me llevo esto Eh, por favor Vale, o no Se está matando mucha gente rápido ahora Ahora seguramente tengamos muy mala suerte Y Dejemos de ver gente a muerte Como siempre Esto de Record de bajas y tal Puedes empezar muy bien la partida Como la he empezado yo Con nueve kills en pisos Pero claro Ahora mismo Puedo tener mala suerte Y no ver a nadie Manto la partida Hasta el final Me gustaría ver O me vea ahí alguien Voy a ir hacia Hacia allá Voy a ir hacia aquí A ver si viene alguien Por el río O algo ¿Sabes? Por ahí por la zona En el río también No sé la ver Movimiento A ver Hombre esta partida Ya por el principio Solo Ha estado muy chula No sé por qué Pero tengo una ceja en el ojo La verdad No es como algo Es muy peculiar Pero tengo una ceja En el ojo A ver ¿He dicho una ceja en el ojo? Sí Espérate Vale Recapitulemos He pensado ¿Vale? Tengo una pestaña en el ojo ¿What? ¿Una ceja en el ojo? ¿Qué pasa? Tengo una ceja en el ojo Gente ¿Os imagináis? ¡Vamos! Nada tío Se han matado Tres de golpe ¿Sabes? O sea Gracias Juego Thanks El tío este A ver No te vayas más lejos Tío No quiero que te vayas más lejos El tío Tiene la altura Súper bien Joder Joder Es que he tenido tiempo para subir Es que Se tiene que esperar a encerrarse el tío Bro Está explotado ese señor Vale Otra bajita por aquí Vamos a pillarnos esto Nos pillamos esto 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 Me voy a quitar el botiquín Vamos a intentar hacernos las 20 kills Si podemos Yo creo que es casi imposible Sinceramente Se han matado ya mucha gente Muy rápido Así que Habrá que joderse Habrá que joderse Y ya está Voy a mirar si hay alguna grieta Por aquí Por esta montaña Que suele haber grietas Creo si no me equivoco Por ahí Por él O no Me suena Me suena la verdad Pero no parece Ojo Vamos a por él Está súper tocado Tío Bro Vale Esto sea una bala Tío RPG Vale Unas cards Tal Para cual Vale Ok 12 kills Nos quedan 11 Tendríamos que matar A 8 de 11 Para hacernos las 20 Lo cual veo Bastante Difícil No os voy a engañar No veo Mira Mira ahí hay uno Voy a llamar la atención Simplemente para que se agire ¿Dónde está? A ver que se ha caído Ok Vale Muerto otro Teníamos 13 Vamos allá gente A ver si podemos hacer las 20 kills Que hace mucho tiempo Que no consigo 20 kills Sinceramente También es verdad Que no suelo caer en pisos picados No suelo caer Porque yo voy más a asegurar victorias Que a por muchas kills Entonces ¿Qué pasa? Que obviamente Para asegurar victorias No me voy a tirar en pisos picados ¿No? Así que No sé En verdad De vez en cuando Sí que mola Tirarse en pisos Porque te puedes hinchar a kills A muerte ¿Sabes? Vas a morir muchas veces Intentándolo Seguramente Pero la partida que salga bien Te va a hinchar a kills Como está pasando ahora mismo Entonces Mola Tenemos otro tío ahí A ver si va por abajo O no Por arriba XT Vale Va a seguir recto No le he dado No sé cómo Muerto 14 kills Se puede Se puede todavía Gente Se puede en las Mira Mira Otro tío Ese tío me parece malo Ya os lo digo Es bueno Este tío es bueno ¿Sabéis qué pasa? Que estoy justo en un árbol Vale Uh He ajustado GG No era nada malo Este tío GG Para él Ok 15 kills Vamos allá Necesito ponerme La fogata Ya Ya de ya Vale Esto no es nuestro Vamos a salir Ponemos aquí otro Otro suelo Y nos la enchufamos Ok 15 kills Nos quedan 5 bajas Para las 20 Nos quedan solamente 8 personas La verdad es que Es una partida Muy tocha Muy tocha Y no me gustaría perderla La verdad O sea Sinceramente Si perdiese esto A lo mejor Me mata ahora mismo Vale Se han matado uno más Quiero hacerme las 20 O sea Eso sí que Quedan 5 No Quedan 7 Quedan 5 kills Va a estar complicado Aquí tenemos más fogatitas Y cosas Tenemos aquí otro escudo Que me lo echas rápidamente Corre Que no lo echas de esto Y vete ya Que si no te los quitan tú Corre Aquí viene la tormenta también Vale Vámonos Escucho gente ahí enfrente Disparándose No os matéis No Defenderos Están fuera de la tormenta Esos que se están disparando Lo escucho fuera Creo que están por aquí Por la casa esta O incluso por detrás De la colina Un poco A ver No se han matado No se ¡Eh! ¡Hay una! ¡Hay una brecha! ¡Mira el tío ese! ¿Vale? Hit Quiero matarlo Y pillar la de esto Quiero matarlo Y justamente pillar brecha Nada tío Vale Muerto Y Vamos a la brecha Ahí estamos La pillamos Y perfecto Vamos allá Vamos allá Vamos a por otro Aquí arriba Aquí arriba Hay gente peleándose Aquí arriba es el punto Perfecto Porque es justamente El medio ¿Saben? Y hay gente Vale Se acaban de matar Creo Justamente Justamente Creo que se acaban de matar Aquí Está ahí Está el tío aquí Vale Headshot Headshot Eh Vale Me creía que lo mataba Por eso dejó de disparar La verdad Eh Está aquí Vale GG Nivel del dual shot Madre mía Se me ha acabado el batería del mando Si me imagino es que se me ha acabado el batería del mando Tío Sería gracioso Quedan cuatro Y tres kills Para las veinte Vamos allá Vale Ahora Había otra brecha Había yo visto otra brecha Viniendo para aquí Mírala Aquí está Vamos a pillarla Para buscar otra persona más Acá hay uno Tenemos a la siguiente víctima de Keroro Es un tiburoncito Un tiburón a la plancha Ven aquí Un tiburoncito a la plancha Amigos 18 kills 18 kills Quedan tres personas Madre mía Vale Te vemos todavía Vale Acaban de pillar una brecha aquí justo al lado Vale Este tío va a ir arriba Este tío va a ir arriba 100% Si va arriba Vale El tío está aquí El tío no es malo parece ¿O qué? Eh no me lo puedo llegar a creer O sea ¿Qué es esto? ¿Por qué a la gente le das un bazooka Y se suicida? No Nunca lo podré entender La verdad Es una cosa que Que no sé Es algo que Pasa a los límites Por cierto Eh Como por culpa de esta persona No llegue a las 20 kills A lo mejor Eh Busco su dirección de su casa Tío incluso Busco Busco donde vive Incluso Y no para darle un regalo La verdad A ver Vamos a poner aquí Una Una lanzadera Quiero ver a Quiero ver a uno Solo con ver a uno Eh Lo mato Y luego ya me queda Solo uno Mira aquí Aquí está Te tengo Te tengo amigo No veo nada con el árbol Vamos 19 kills Si no se suicida Por favor El último Lograríamos Las 20 kills Por favor La última persona Que no se suicide Que haga el favor Que me haga el favorcito Que me haga el favorcito Vale Ok Seguramente está abajo El tío La verdad Voy a ir dirección Es que Estando en una montaña Tío Buscar lo último Va a ser muy difícil La verdad Entonces lo que voy Míralo Está ahí arriba Vale, vale Está arriba Está arriba Madre mía ¿Dónde va tú? El colgado Está arriba Míralo Hola ¿Qué tal? Vaya subida ¿No? Como se suicide Me mato El tío El tío está aquí Y gente GG Primera partida Que juego Un piso Y me hago 20 kills Tío Oye De vez en cuando Molaría ir a pisos picados Como ya sabéis Hay de los directos Y tal No solo ir por pisos picados Pero De vez en cuando Venir aquí Y hacerte una partidita Guay Ahí decente No está nada mal Ya sabéis gente Si os ha molado el vídeo Dejad un likeazo La verdad es que la partida Ha sido una auténtica locura Un comienzo muy bueno La verdad Y yo creo que Ha sido decente 20 kills Muy buena partida Nos vemos chicos Dejad un likeazo Y nos vemos en la próxima Chao, chao